saludos amigos bienvenidos a este canal tornillos cuerdas y más hoy quiero mostrarles rápidamente cómo remover esta manguera del cuerpo de aceleración de este motor 2.0 turbo o ecotec este es un 2012 buick griego y luego esto no tiene una abrazadera que nosotros podamos aflojar fácilmente pero tiene este tipo de seguro por llamarle así para poder remover la manguera la manera fácil en práctica es con un desarmado podemos ponerles armadores y darle con un martillo muy suavemente y quizás un cuarto de vuelta ya que está esa parte floja podemos simplemente presionarle a presionarlo hacia abajo es así de simple amigos luego para reinstalarlo simplemente le damos vuelta al lado contrario y lo reinstalamos nuevamente ahí ya quedó y algunos seguros adernos internamente donde automáticamente pues queda ya sin poderse remover así que recuerde solamente pone el desarmador en esta parte y como martillo de la vuelta al lado izquierdo y ya lo puede remover bien es todo en este corto vídeo y recuerde que esté invitado a suscribirse a la página darle un like dejar comentarios y que dios le bendiga tenga un buen día hasta el próximo vídeo